Invocamos tu presencia, Señor, como un soplo hasta y presente hoy aquí. Manifiesta tu gloria y poder, como guía te quiero tener. En mi aquí, en mi aquí, en mi aquí, Espíritu Santo, en mi aquí. Regocíjate, muévete en mí, estremeceme, te quiero sentir. Invocamos tu presencia, Señor, como un soplo hasta y presente hoy aquí. Manifiesta tu gloria y poder, como guía te quiero tener. En mi aquí, en mi aquí, en mi aquí, Espíritu Santo, en mi aquí. Regocíjate, muévete en mí. Regocíjate, muévete en mí. Regocíjate, muévete en mí. Regocíjate, muévete en mí. Cierro mis ojos, te puedo sentir. Cierro mis ojos, te puedo sentir Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor Ayúdame a seguir Ven y dame tu calor, quema mi corazón Enséñame a servir Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Maranata Hoy la vida que me das Te invoca en mi dolor Y clama, ven Señor Ven y cambia mi existir Te absorba mi penar En gloria a sucia a ti Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios Ven a mi ser Ven a mi vida Ven Espíritu de amor Ven a morar Ven a morar Ven a morar Maranata Levantemos nuestras manos Y a su nombre toda otra Y cantemos jubilosos Que la gloria es para él Mi pueblo se libera Mi pueblo se libera En el poder de la alabanza Se juntando al enemigo A quien Jesús venció en la cruz Poderoso, poderoso El Santo de Israel Poderoso, poderoso El Santo de Israel Digno, digno El Santo de Israel Digno, digno Me dio la libertad Soy feliz Y me siento como si fuera un vocal Soy feliz Soy feliz Soy feliz Cristo me liberó Soy feliz Soy feliz Cristo me liberó Poderoso, poderoso Poderoso es el Señor Poderoso, poderoso Poderoso es el Señor Soy feliz, soy feliz, Cristo me liberó Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Alabar, alabar al Santo de Israel Poderoso, poderoso es el Santo de Israel Poderoso, poderoso es el Santo de Israel Digno, digno es el Santo de Israel Digno, digno me dio la libertad Soy feliz y me siento como si fuera mortal Soy feliz, soy feliz, Cristo me liberó Soy feliz, soy feliz, Cristo me liberó Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Soy feliz, soy feliz, Cristo me liberó Soy feliz, soy feliz, Cristo me liberó Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor Espíritu desciende, desciende ahora y transfórmame Mi corazón sediento, de tu amor está Mi corazón sediento, de tu amor está Como las flores del campo necesitan los rayos del sol Así mi alma también de ti para poder florecer Así mi alma también de ti para poder florecer Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Con tu luz Líde nuestras vidas Y llena nuestra vidas Buen, tu luz Y llena nuestras vidas Buen, tu luz Y llena nuestras vidas Ván, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Fíritu Santo Y llena nuestras vidas Tez, catastrophe Tez, slide Son record Y llena nuestra vidas Como busca la sierva Corrientes de agua al amanecer Así mi alma sedienta De noche y día te busca también Así mi alma sedienta De noche y día te busca también Espíritu Santo Santo Espíritu de Dios En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Ven, desciende a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Con tu luz, con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Y te pedimos que tú lo hagas Con tu Espíritu Santo La unción de Dios Quiere derramarse sobre ti Todo es cuestión De que dispongas tu existir Entiéndelo Es el gran poder de mi Señor Si hay santidad Si hay santidad Ha llegado el tiempo de recibir Unción que sangra Unción que helada Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Unción que sana Unción que lava Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Recibela hoy Recibela La unción de Dios Quiere derramarse sobre ti Todo es cuestión De que dispongas tu existir Entiéndelo Es el gran poder de mi Señor Es el gran poder de mi Señor Si hay santidad Ha llegado el tiempo de recibir Unción que sana Unción que helada Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Unción que sana Unción que lava Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Recibela hoy Recibela hoy Recibela hoy Recibela Recibela hoy Recibela hoy Unción que sana Unción que lava Unción que restaura Unción que desciende Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Unción que sana Unción que lava Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Recibela hoy Recibela hoy Unción que sana Unción que lava Unción que restaura Unción que libera Unción que cambia Unción que desciende Unción que desciende La unción es para ti Recibela hoy Recibela hoy, recibela hoy Recibela hoy, recibela Recibela hoy, recibela Ven Espíritu Santo, ven Ven a nuestro cenáculo Ven Santificador Ven con tu fuego y fúndelo débil con tu fortaleza que es omnipotencia Junto a María esperamos que vengas a nuestro corazón Ven Espíritu Creador Ven Espíritu de amor y danos tu calor Ven con tu viento y habita en el alma Irrumpe en silencio con tus siete dones Atiende nuestra oración en Dios Consolador Ven Espíritu Santo, ven a fortalecer nuestra fe Ven promesa del Señor A iluminarnos Ven, ven a strengthened a Dios Ven, ven, Dios brillante Desciende y enciende Que nos presionaran en la vida haz tú de nuestra unión. Alabemos todos juntos con un cántico de amor celebrando el jubileo en presencia de Yahvé Alabemos todos juntos con un cántico de amor celebrando el jubileo en presencia de Yahvé En Jesús está el gozo, en Jesús está el amor y mi ser se regocija para proclamar al Rey En Jesús está el gozo, en Jesús está el amor y mi ser se regocija para proclamar al Rey Por eso Padre, Padre El Espíritu en Jesús nos llena de jubileo Por eso Padre, Padre, el Espíritu en Jesús nos llena de jubileo La 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 la... El Espíritu en Jesús nos llena de jubileo La 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 la... La 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 la... El Espíritu en Jesús nos llena de jubileo A tocar con maestría, que la fiesta ya empezó Que el espíritu descienda como en María descendió A tocar con maestría, que la fiesta ya empezó Que el espíritu descienda como en María descendió Que se alegren los humildes, que se alegren sin temor Que la diestra de Dios Padre ha sido levantada con poder Que se alegren los humildes, que se alegren sin temor Que la diestra de Dios Padre ha sido levantada con poder Poder, poder Por eso Padre, Padre El espíritu en Jesús nos llena de júbilo Por eso Padre, Padre El espíritu en Jesús nos llena de júbilo La, 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 la El espíritu en Jesús nos llena de júbilo La, 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 la Por eso Padre, Padre, el Espíritu en Jesús nos llena de júbilo, por eso Padre, Padre, el Espíritu en Jesús nos llena de júbilo. Por eso Padre, Padre, el Espíritu en Jesús nos llena de júbilo. Señor, aquí estoy Sintiendo una duda otra vez No sé qué hacer Mi vida no tiene fe Por eso mírame Dime lo que quieres para mí Enseñame a amar Acerjarme a ti Ya no estoy solo Hoy tengo tu amor Porque tú eres mi refugio Tú eres salvación Te veo y me siento iluminado Por el fuego Enciende mi alma Señor Te veo y me siento Todo iluminado por el fuego Enciende mi alma Señor Te veo y me siento 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 Iluminado por el fuego Enciende mi alma Señor Enciende mi alma Enciende mi alma Enciende mi alma Señor 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 El Espíritu Santo Dale alma a nuestra alma, renueva el anuncio primero que imprimiste al hacernos hijos de Dios. Abre nuestro corazón, baja y funde tu ardor, busca que pueda anunciar. El mensaje de amor. 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 Espíritu Santo, fortalécenos cada día. Danos permanecer en tu amor. Toma nuestra alma, conduce a Dios. Amor. Amor. Abre nuestro corazón. Amor. Baja y funde tu ardor. Amor. Amor. Busca que pueda anunciar. Amor. El mensaje de amor. 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 ¡Suscríbete al canal! Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname y mi copa reposará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos, me hace descansar. Me conduce junto a aguas de reposo, por sendas de bien me lleva. Haciéndolo a su nombre. Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname y mi copa reposará. Lléname de ti, lléname de tu amor, lléname y mi copa reposará. Lléname de ti, lléname de tu amor. No, no, no Aunque pase por valle tenebroso No temeré ningún mal Porque tú, oh Señor Estás conmigo Me preparas un banquete para envidia De mis adversarios Y con un cuento Lunges mi cabeza Lléname de ti Lléname de tu amor Lléname Y mi copa rebosará Lléname de ti Oh, lléname de tu amor Lléname Y mi copa rebosará Oh, lléname de ti Señor Lléname de tu amor Lléname, 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 lléname Mi copa rebosará Rebosará Y mi copa Rebosará 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 En tus alas de fuego Espíritu de santidad Se funde el alma Se funde el alma Y encuentra paz A tu sombra alegremente Arrebatas Arrematas Te edilita Si murido ni al espabiento Haces tuyo El corazón Ven, 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 ven Ven, 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 ven Espíritu en tu amor Ven, ven, a tu abrigo amoroso, haces hijos del Señor. Convoces hacia el Padre en el Hijo que es amor. Vas colmado a la Madre de tu pureza y bondad. En ella fue remado abundante, aleluya y verdad. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. En el alma de María y crearte allí tu hogar. Tú que actúas en silencio y a todo impundes amor. Transforma nuestras almas que seamos uno en el Señor. Ven, 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 ven. Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ya estoy aquí otra vez Postrado a tus pies como la última vez, Señor Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Ya estoy aquí otra vez Postrado a tus pies como la última vez, Señor Y esta vez quiero sentir Doble porción de mi pentecostel, Señor Y esta vez quiero sentir Doble porción de mi pentecostel, Señor Ven, ven, ven Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios Ya estoy aquí otra vez Postrado a tus pies como la última vez, mi Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Y estoy aquí otra vez, mi Dios Y esta vez quiero sentir Doble porción de mi pentecostel, Señor Y esta vez quiero sentir Y esta vez quiero sentir Doble porción de mi pentecostel, Señor Ven, 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Camino, verdad y vida, Mesías y Salvador Jesús el resucitado que ha nacido de mujer Camino, verdad y vida, Mesías y Salvador Jesús el resucitado que ha nacido de mujer Humilde de corazón, maestro de Nazaret El príncipe de la paz, Yehoshua, Emanuel Amigo y compañero, renuévanos Quémanos en el fuego de tu Espíritu Señor Derrama sobre nosotros fuerza y poder Es tiempo de avanzar y tiempo de liberación Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego con poder Fuego, fuego, fuego con poder Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, fuerza vital Ante de todo consuelo y milagro de Pentecostés Descubre tu hábito en nosotros Presérvanos de la corrupción Presérvanos de las guerras Y de toda la vida Reparte tus situaciones Y envíanos Tira el vacío que hay Sin falta tu poder María, boca nuestra Acompáñanos Y aún quedamos gente Con mucho amor y mucha fe Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego con poder Fuego, fuego, fuego con poder Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Jesucristo, Jesucristo Abribe el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo Dios, bella, viva en mí Fuego divino, santificame Fuente de vida y fuente de poder Cambia tú mi corazón Muévenos a ser, muévenos a ser A ser iglesia misionera Iglesia que a la bella luce a Jesús Jesús, guíanos en la visión, mueve, 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 fuego divino muévenos, mueve, 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 fuego divino, muévenos Mueve, 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 fuego divino, muévenos Mueve, 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 fuego divino, muévenos Espíritu Santo de Amor, Espíritu Santo de Amor, Espíritu Santo de Amor Renuévanos en tu amor, Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor, Espíritu Santo de Amor Renuévanos en tu amor Toca, toca hoy todo mi ser, toma, toma todo lo que soy Llena, llena todo mi interior, con un diluvio de amor Poco a poco llegarás, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz Con lunes de gozo y divina enviajez, ilumina nuestro andar Mueve, 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 fuego divino, muévenos 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 Espíritu Santo de Amor, Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor, Renuévanos en tu amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Renuévanos en tu amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Renuévanos en tu amor Espíritu Santo de Amor Renuévanos en tu amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Compártese 1 Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor Espíritu Santo de Amor La vida de poder Dale un cambio a tu vida, tu maya, la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años, lo mismo es Dale un cambio a tu vida, tu maya, la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años, lo mismo es Si no es hora, mañana te cansarás Tu maya, la rutina, ¿quién va a dar? Deja que el espíritu se mueva en ti Se mueva en ti, se mueva en ti Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja que el espíritu se mueva en ti En tu corazón y en tu mente Deja la rutina que se caiga y tú Vive una vida de poder Dale un cambio a tu vida, tu maya, la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años, lo mismo es Dale un cambio a tu vida, tu maya, la rutina que te está matando Han pasado los días, los meses, los años, lo mismo es Si no es hoy, mañana te cansarás Tu maya, la rutina, tu maya Deja la rutina, tu maya Ven Espíritu Santo, poder creador de Dios Ven a poner tu morada en el corazón de tus cielos Inflávanos en tu Espíritu, muévanos en tu amor Días de nuestras vidas, una ofrenda agradable a Dios Ven Espíritu Santo, poder creador de Dios Ven a poner tu morada en el corazón de tus cielos Inflávanos en tu Espíritu, muévanos en tu amor Días de nuestras vidas, una ofrenda agradable a Dios Ven Espíritu Santo, poder creador de Dios Ven a poner tu morada en el corazón de tus cielos Inflávanos en tu Espíritu, renuévanos en tu amor Días de nuestras vidas, una ofrenda agradable a Dios Inflávanos en tu Espíritu, renuévanos en tu amor Días de nuestras vidas, una ofrenda agradable a Dios Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma Suave alivio de los hombres Tú eres descanso en el trabajo Templo en ser las pasiones Alegría en nuestro llanto Penetra con tu santa luz En lo más íntimo Del corazón de tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada en el hombre Nada que sea inocente Ven, ven Lava nuestras manchas Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Cuide a tus fieles Que confían en ti Tus siete sagrados dones Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Salva nuestras almas Danos tu eterna alegría Amén Aleluya Aleluya Sopla Sopla Espíritu Santo Sopla 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 Espíritu Sopla 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 Espíritu Sopla Inmigo aliento Lléname Señor, quiero conocerte, entra en mi interior Vena viva el fuego de mi corazón, quiero arder en ti, llena esta habitación Sopla, sopla, sopla Espíritu Sopla, sopla, sopla Espíritu Ven a fuego santo, derrámate en mí, hazme muy sensible de lo que quieras tú Quita tu papel entre nosotros, oh Señor, para poder adorarte en un solo corazón Sopla, sopla, sopla Espíritu, sopla aquí, sopla en esta habitación Sopla, sopla Espíritu Ven, desciende con tu fuego santo Llena mi corazón de ti, de tu gran unción Sopla, 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 sopla Espíritu Sopla, sopla, sopla Espíritu Sopla, 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 sopla Espíritu Sopla, 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 sopla en mí, hazme muy sensible de lo que quieras tú Sopla, sopla, sopla en mí, hazme muy sensible de lo que quieras tú